El querido Luis Hipólito Alén, en la mañana de Juan Domingo. A este lo conozco. Buenos días compañeros. Bueno, una alegría como hincha de boca nos da que la gente reaccione así frente a este tipo. Después de todas las maniobras que hemos visto en estos últimos días, que lo único que demuestran es el estado de corrupción al que ha llegado el Poder Judicial. Porque lo que han hecho con las elecciones en boca para tratar de quedar bien con el miserable ingeniero Dormilón es realmente una cosa increíble. Es decir, a último momento sacar una cautelar, intentar por todas las maneras de frustrar la elección y de posibilitar de esa manera una intervención que lo coloque de vuelta al macrismo en boca. Es realmente increíble. Pero es un espejo solamente de lo que ocurre en otras áreas. De lo que ocurre con los juicios que se llevan adelante en contra de todos los que fueron funcionarios del kirchnerismo, en contra de todos los que en algún momento osaron criticar o cuestionar las políticas de la derecha. Bueno, y como un adelanto de lo que al parecer se viene, ¿no? No sé si ustedes leyeron una editorial reciente de La Nación, en donde postula lo que ellos llaman el fin de la venganza, que no es otra cosa que el fin de la justicia, ¿no? Es decir, el fin del proceso de memoria, verdad y justicia en lo que hace al juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. Ahora, refiriéndose a la figura de Jaime Lamont Smart, un señor que fue juez del camarón, del tristemente célebre camarón, que durante las dictaduras de Onganía, Leventon y Lanús, se constituyó como una comisión especial para perseguir a los disidentes políticos, y que luego fue ministro del gobierno de Ibérico, Shenyang, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Desde la cual el general Camps llevó a cabo su política de desapariciones, secuestros y muertes, ¿no? Con los centros clandestinos de detención que funcionaban en distintas comisarías del Conurbano, el Pozo de Banfield, el Pozo de Arana, por ejemplo, el Infierno de la Avellaneda, todo eso, que tuvo tal vez como sus víctimas más resonantes a los integrantes del grupo Greiber, a Lidia Papaleo, al querido Osvaldo, y a otros, ¿no? Pero que no se limitó eso, ¿no? Camps llevaba una libreta en la que anotaba a todas las víctimas, contó un periodista español, Romero, que lo entrevistó, y que le decía que él tenía contabilizadas más de 5.000 víctimas, cuyos destinos seguramente no sabremos nunca, porque nunca jamás han ofrecido ni una pista acerca de lo que ocurrió con ellos, por ejemplo, con la nieta de Chicha Mariana y Clara Nahí, y con tantos otros, entre los que se encuentra mi mejor amigo que desapareció en mayo del 78 de su casa de Turdera. Pero bueno, este... Una cosa que me gustaría ponerla en el medio, Luis, si me permitís. Esta regresión contra los derechos humanos que están queriendo hacer ahora, se hace en un gobierno contra lo que se venía haciendo, que es protegiendo a la sociedad y desarrollando al país, poniendo a la gente en primer lugar. Lo cual muestra la relación exacta que hay entre la represión, la matanza de compañeros, y la imposición de un saqueo hacia el país, que otra vez van juntos, como fueron juntos al revés, a favor del país y a favor del pueblo, cuando se logró que la democracia privara sobre la dictadura. Bueno, si mirás los ejemplos que tenemos, la dictadura no fue una dictadura militar solamente, ni tuvo como objetivo combatir militarmente a las organizaciones armadas, que además, para la fecha en que se propició el golpe de Estado, ya habían perdido prácticamente toda su capacidad operativa. La dictadura tuvo un claro fin, que era instalar el modelo económico, social, cultural, cuyo jefe verdadero era José Alfredo Martínez de Hoz, es decir, para lo cual necesitaban disciplinar a la sociedad mediante el terror, y de esa manera favorecer la actividad de los grupos financieros concentrados, y de los llamados grupos que ahora se denominan del campo, recordemos que la sociedad rural fue una de las primeras en celebrar el golpe, ¿no? Martínez de Hoz fue el claro ejemplo de eso, y la cantidad de normas que se dictaron, mientras Martínez de Hoz fue ministro de Economía, trataron de reorganizar, como ellos llamaban al país, con un único objetivo, que fue la desindustrialización, recuerden aquella frase, da lo mismo fabricar caramelos que acero, lo que fueron las más de 800 empresas que o fueron llevadas a la quiebra, o fueron intervenidas o fueron apropiadas por la gente de la dictadura, lo que ocurrió con la compañía Italo-Argentina de Electricidad, de la cual Martínez de Hoz fue presidente hasta el día anterior a asumir como ministro de Economía, y que llevó adelante todo un proceso en el cual, a contramano de todos los dictámenes que existían hasta ese momento, no solo se expropió a la Ítalo, se la estatizó en un gobierno que sostenía lo privado por sobre todo, en este caso fue al revés, sino que se le pagó la indemnización que nunca debió haber cobrado, en francos suizos, el abogado de la Unión de Francos Suizos que gestionó el acuerdo fue Roberto Aleman, hay que recordar todas estas cosas, es el único caso de una negociación internacional, además que se paga en una moneda que no era la del dólar, que es la moneda corriente en este tipo de negocios, bueno, acá se usaron los francos suizos, y todo para posibilitar el plan de Martínez de Hoz, y en este caso un beneficio hasta personal, en el medio uno de los funcionarios del Ministerio de Economía, Juan Carlos Casariego de Bell, fue secuestrado y desaparecido, porque se había opuesto y había dictaminado en contra de la operación Ítalo, lo llamó Guillermo Walter Klein un día a una reunión, y a partir de ahí se perdió absolutamente todo su rastro, claramente otra víctima más de la represión, y hay un caso que me interesa traer a colación, porque vincula todo esto, vincula el uso de la represión, el uso del terrorismo de Estado, para imponer un modelo económico que no casualmente es el mismo que trata de imponer hoy el gobierno de Javier Milley, seguramente Julián puede explicarlo con mucho más detalle, mucha más prolijidad que yo, pero hubo un caso que fue un secuestro, había un empresario, Miguel Gustein, tenía una firma que se llamaba Sadeco, que había hecho negociaciones con empresarios textiles de Hong Kong, el intermediario era el estudio Martínez de Hoz, esto antes de la dictadura, no se había llegado a ningún acuerdo, los empresarios de Hong Kong reclamaban, cuando Martínez de Hoz fue ministro, los Gutem, el padre y el hijo, que al ver que se llevaban al padre, quiso intervenir Federico Gutem, fueron los dos secuestrados, llevados en una detención absolutamente ilegal, conducidos a las oficinas del estudio Martínez de Hoz, para que negociaran ese acuerdo, hicieron una maniobra que claramente demostraba que había, además de los intereses generales de los grandes grupos económicos, los intereses particulares de cada uno de los intervinientes, ¿no? Cuando nosotros estábamos en la Secretaría de Derechos Humanos, junto con otras organizaciones de derechos humanos, querellamos a Martínez de Hoz por ese asunto, y logramos que el juez, después de llevar adelante todas las medidas que correspondían, dictara su prisión preventiva y ordenara su detención, esto fue en mayo del 2010. Curiosamente, un juez de instrucción, no un juez federal, no el juez que intervenía en la causa, ni siquiera del mismo juero, recibió un pedido de habeas corpus, de los abogados de Martínez de Hoz, y ordenó que fuera trasladado a un arresto domiciliario, que escondía la libertad del sujeto este, en el edificio Cábanal, donde tenía su vivienda. Ese juez, que intervino de esa manera absolutamente ilegal, podríamos decir, porque no era su competencia, no era su fuero, no tenía nada que ver con el asunto, se llamaba Alberto Baños. Ese juez es el que hoy, este gobierno ha puesto como Secretario de Derechos Humanos. Y eso nos marca hacia dónde va el rumbo de esta gestión. Que claro, para imponer el modelo económico que evidentemente intentan imponer después de las medidas anunciadas por Caputo, va a necesitar la represión. Por eso el protocolo anunciado por la Bullrich, que es absolutamente inconstitucional, que establece penas que no puede establecer, porque el único que puede establecer penas por delitos es el Congreso Federal, según nuestra Constitución, que a ellos les parece un papelito sin demasiada importancia, ¿no? Entonces, uno tiene que estar preparado y preocupado, porque es evidente que piensan recurrir a la represión, a la violencia, para imponer este modelo que lo único que hace es hambrear al pueblo, privarlo de derechos, quitarle su capacidad de acción, impedir la productividad, porque ya lo ha anunciado con la idea de los dos años de estanflación, el señor Milley, y nuevamente desindustrializar al país y destruir las pymes y los puestos de trabajo, de manera de contar con un ejército de mano de obra a precio barato, al cual le puedan imponer sus condiciones, ¿no? Esto es realmente un motivo de mucha preocupación. Se han presentado ya impugnaciones a este protocolo de la Bullrich ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, pero no sabemos que estos organismos, si bien pueden llegar a intervenir, van a tardar y no tienen un efecto directo. Y por otra parte, la Corte que tenemos ya ha dicho en alguna oportunidad que solamente aquellas cosas que le parecen bien de los sistemas de protección de derechos humanos se aceptan y las demás no. O sea que el panorama realmente es bastante triste y uno, por otra parte, ve con cierta preocupación que tampoco hay demasiada reacción, no hemos visto ni llamados a organizarse y movilizarse en estos días cuando las medidas ya han sido anunciadas. Creo que ellos cuentan como es en la época de vacaciones, de fin de año, de fiestas, etcétera, la reacción va a ser poca, ¿no? Pero hay que estar muy preparados y muy preocupados, creo. Por otra parte, una última mención que quisiera hacer. Un día como hoy, moría uno de los dos grandes libertadores de América, Simón Bolívar. El sueño de la patria grande, el sueño de un continente liberado, unido, sigue en pie a pesar de todo. Así es. Alem, hoy se cumple una fecha que es una fecha sangrienta y a las que nos están llevando de vuelta. Se cumplen 103 años de los 1500 fusilamientos que hizo Viñas y Barra en la masacre donde valió a toda la pionada y decía que el ejército le había ganado un combate a las piones. Sí, vos hablás de la Patagonia rebelde, sí. Se empiezan a cumplir los 103 años de esa masacre que terminó con más de 3.000 muertos y desaparecidos en aquella época. Tumbas que se siguieron encontrando hasta no hace mucho, cuando estábamos en el gobierno. Yo recuerdo que excavaciones que se hicieron en lo que se llamaba a la estancia de Las Anitas descubrieron una fosa común de obreros de aquella época fusilados, ¿no? Vos sabés que la Patagonia rebelde tuvo dos etapas. Una primera, donde hubo un juez que intervino a favor de los trabajadores y que ese juez era el padre del gran escritor David Viñas. Y la segunda es cuando intervienen los militares nuevamente y desatan la masacre. Militares a los cuales en una primera instancia los trabajadores, los peones, creían que venían a hacerles respetar sus derechos porque estaban esperanzados en ese tipo de intervenciones y lo que recibieron, por el contrario, fue la orden de fusilamientos masivos y las desapariciones que ya en aquella época se produjeron, ¿no? Y fíjate que en ese momento la población de la Patagonia era mucho más escasa que la que es hoy, ¿no? Lo que significaban más de 3.000 muertos en ese momento es tal vez en proporción más que los 30.000 desaparecidos de la última dictadura. Y eso es una de esas fechas que están olvidadas en nuestro calendario. Nadie habla de ellas, nadie se preocupa por todo eso, como también ha pasado en estos días con pocos recuerdos, salvo de aquellos que continuamos pensando que la lucha por la libertad es una sola, que se cumplieron un nuevo aniversario del fusilamiento de Manuel Dorrego, ¿no? Fíjate vos que uno de los que inspiró ese fusilamiento, que le escribió cartas a la base, diciéndole que Dorrego debía ser fusilado, se llamaba Salvador María del Carril. Mitre lo puso en la Corte Suprema y llegó Salvador María del Carril a ser presidente de esa corte. Ese es el modelo de administración de justicia que lamentablemente hasta hoy sigue vigente con las interrupciones que tuvo, sobre todo en la época del primer gobierno de Perón o en los primeros momentos del gobierno de Ernesto, no hay Cristina. Te aporto un dato. Luis Cuño Nilevarona dijo a la Nación que la política propuesta por la vicepresidenta Victoria Villarreal tiene que ser tenida en cuenta, o sea, ampliar el concepto de víctima a las víctimas del terrorismo también. Bueno, no, es que primero había que definir qué es terrorismo, ¿no? Porque la resistencia popular contra dictaduras militares, contra un sistema que se estableció a partir de la expulsión del peronismo en 1955 del poder, la proscripción, todos los gobiernos pseudo-constitucionales, las represiones que se determinaron, mal puede ser llamada terrorismo. Y después que si no se investigaron las acciones que cometieron las organizaciones fue porque quienes estaban en el gobierno en lugar de propiciar la actividad del Poder Judicial como administrador de justicia, lo que hicieron fue recurrir a los secuestros, a las torturas, a las muertes, a las desapariciones. Y ocultaron. Con lo cual, si no tuvieron justicia fue culpa de ellos, ¿no? En todo caso. Así es. Luis, muchísimas gracias. Te liberamos por hoy. No, bueno, muchas gracias compañeros y feliz Juan Domingo para todos. Feliz Juan Domingo. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Todo. Al enemigo, ni justicia. ¿Por qué en esto no se puede tener dualidad?